Hola, bienvenidos a otro video de Draco Hobby Center. Hoy les traemos el unboxing del starter morado. Ya tenemos en el canal el del rojo, el del azul y el del verde. Solamente le está faltando este y es muy importante que lo cubramos porque el Kaido está ganando también muchos torneos y chévere ver qué trae para ver qué necesitamos de aquí para armar los mazos. Entonces, comencemos. Estos videos, como han visto, si han visto los otros, son muy cortos. Revisamos rápidamente qué trae la caja, cuántas copias para dar, cuántas tenemos que comprar. Listo. Entonces, aquí lo tenemos. Vienen los 10 dones que necesitamos para jugar. Entonces, como siempre, estas barajas vienen listas de una vez desde la caja para jugarlas. Aunque lo más chévere para el juego es mezclarle otras cartas y hacer nuestros decks más fuertes. Entonces, lo primero es el Kaido. El Kaido, digamos que trae 5 cartas foil. El primero es el Kaido, que es nuestro líder. La habilidad es muy interesante, nos ayuda a cerrar juegos. Y es que una vez por turno, en nuestro Active Main, entonces en nuestra fase principal, podemos quitar 7 dones para devolver una vida inmediatamente al trash del oponente. Entonces, no va a la mano. O sea, le quitamos una vida como si fuera un vanish directamente de su vida al trash. El siguiente son unos Kaidos que me parecen muy buenos, son muy estables. Se están jugando 3 en cada deck. Aquí vienen 2. Una de esas razones por la que necesitamos comprar 2 barajas iniciales. Es un Kaido que vale 9. Tiene 10.000 de poder. Y la habilidad es que al jugarlo podemos quitar 5 dones. O sea, devolvemos 5 dones a nuestro deck de don. Y le hacemos KO a uno de los caracteres de nuestro oponente. Y adicionalmente, este Kaido gana rush. Entonces, muy bueno. Un bicho que entra, hace KO a un personaje de 6 o menos. Y además tiene rush para meter presión desde el turno que entra. Por eso se juega 3. Muy, muy buena carta. El King me gusta muchísimo. Se está usando en decks que se enfocan de pronto un poquito más en control. Aunque el Kaido también los juega. Es un 7.000 por 6. Entonces, ya por sí es una amenaza grande. Algo que tiene que resolver nuestro oponente. Le va a generar muchos problemas. Y cuando entra, quitando un don, también podemos hacerle KO a un personaje de costo 4 o menos. Entonces, estos Kings también muy importantes. Se necesitan 4 en algunos decks. El Kaido juega a veces 3. Entonces, muy, muy chévere esta carta. La ilustración es muy bacana. Y la necesitamos para esos decks de Kaido y de control. Sigue la ulti. Esta es una carta muy chévere que vengan 4. Claro, el efecto principal de la ulti, porque el Page 1, que es la habilidad de ella, es que cuando lo jugamos podemos quitar un don para jugar un Page 1 de la mano con coste 4 o menos. El Page 1 no se está jugando mucho. Entonces, ella se juega principalmente por ese Counter más 2.000. Y se juegan las 4 copias porque el morado necesita muchísimo ese apoyo de Counter más 2.000. Luego viene la mejor carta del mazo, en mi opinión. Es el Queen. El Queen es un Blocker de 6.000 por 5.000. O sea, por cierto, es un muy, muy buen Stat Line. Nos va a proteger de todos esos 5.000. O sea, le obliga a la oponente a gastar más recursos para hacer una amenaza. Y adicionalmente, cuando entra al campo, pueden ver, don menos uno. Podemos robar dos cartas y luego trashear una de la mano. Entonces, ventaja de cartón, muy importante en este juego. Y el Queen adicionalmente no solamente entra, bloquea, tiene muy buenos efectos, sino que nos da una carta más en la mano. Y es una buena forma de deshacerse en el morado de cartas como el Stage. El Stage queremos jugar normalmente los 4. Cuando jugamos un Deck de Kaido, el Stage lo que hace, veámoslo de una vez, es en el Active Main, podemos girar este Stage. Y si el líder tiene el Animal Kingdom Pirates, por eso es que no se juega, por ejemplo, en el Deck Crocodile azul morado, tiene que ser un Deck de Kaido en este momento. Podemos poner un Don de nuestro Deck de Dones y ponerlo girado, restiado en juego. Entonces, muy buena carta. Vean que el Kaido vale 9, vale 6, vale 5. Las cartas son costosas. Entonces, adicionalmente, sus habilidades especiales es que nos quitan dones, o sea, nos devuelven turnos en cuanto a cuánto don tenemos disponible para hacer sus habilidades. Entonces, es muy importante que tengamos esta carta en juego. Y después es muy importante que si empezamos a robar estas cartas, que no tenemos nada que hacer con ellas, tengamos cartas como el Queen, que siempre se juegan 4 en los Deck morados, pero si hay que comprar 2 Starters morados, podamos botar esta carta de la mano y robar 2 cartas que sí nos van a servir. Entonces, es muy importante las habilidades de Trash robar con el Deck morado. Ahora sigue el Sasaki. El Sasaki es muy bacano también. Cuando entra podemos devolver un Don para robar una carta. Entonces, tiene Counter más 1000. Bastantes Decks lo juegan. Digamos que es recursivo. Si no queremos devolver el Don, pues no robamos, aunque siempre es recomendable robar, pero pues están las dos opciones. Luego sigue aquí Ship Shed. Es chévere. Algunos lo hacen simplemente por el Counter. Por 2 es un 4000. Muy condicional. Digamos que lo importante ya lo hemos estado viendo. El Jack. Este Jack es muy bacano. Acelera un poco. A mí me gusta más el que vienen los Boosters, que siempre que ataca podemos Trashar una carta a la mano para hacer que el oponente Trashee una carta de su mano. Entonces, de pronto, una brada que robe bastante puede funcionar mejor que este. Ambos tienen Counter más 1000. Tienen un buen Stat Line 3 por 4000. Este también se juega a veces. De nuevo, tiene esa habilidad de que podemos Trashear una carta a la mano para acelerarnos. Y pues muchas veces tenemos cartas muertas en la mano que queremos Trashear. O si estamos jugando contra un Mono Rojo y estamos llenos de estas cartas gigantes que no nos van a servir al inicio, también nos ayuda a adelantarnos un poco deshaciéndose de esas cartas. Tan pesadas. Tenemos aquí 4 Jin Rooming. Digamos que no se usan mucho. Los Who's Who vienen 2 y muchas veces se pueden necesitar 3 o 4. Es muy bacano porque cuando entra, quitando un Don, le hacemos KO a un carácter del oponente que valga 3 o menos. Entonces, se lleva a esos Zoro Rush, se lleva a las mayorías de las amenazas importantes, se lleva a las Nico Robin, se lleva a amenazas importantes del Robo y solamente nos cuesta un Don y adicionalmente tiene Trigger y es que se juega inmediatamente la carta. Entonces, podemos jugarlo gratis y solamente quitando un Don nos quitamos un problema muy grande encima. Muy importante los Who's Who. Esta Black María no se usa tanto, se usa más la de los Boosters, aunque esta me lo puedo usar porque es Blocker. Vienen las 4 por si acaso quieren construir con ella. Page One, como les decía, no se usa mucho. El X-Strake tampoco. Es chévere porque vale 3 y tiene 5.000. He visto algunos Dx con 2, 1, pero me gusta más el X-Strake de los Boosters que cuando entra podemos trachear al oponente una carta de la mano, tracheándola a nosotros. Entonces, de nuevo, quitamos esto que no lo necesitamos y el oponente pierde un recurso. Entonces, me gusta más el del Booster. Vienen dos Click Performers. Este simplemente dice, roba una carta y agregas un Don activo, vale 4. No lo he visto jugar mucho, pero podría tener un espacio más adelante. El Brachio Bomber, sí he visto Dx que lo juegan. También un poquito menos, pero por 6 le hacemos KO a un personaje al oponente que tenga costos 6 o menos. Y adicionalmente, agregamos un Don y lo ponemos activo. El Trigger, lastimadamente, no hace lo mismo. Sería demasiado fuerte. El Trigger lo que hace es que nos rampea, nos agrega un Don del Deck de Dones y lo pone activo. Y por último, trae 4 Blast Breath. Esto es muy chévere que vengan los 4. Muchos Dx juegan los 4. Es una defensa muy, muy buena. Básicamente, por 1 y devolver un Don nos da más 4.000. Entonces, es una defensa muy, muy importante para el mazo. Ustedes saben que el Kaido debe llegar a sus últimos turnos y esta carta casi que lo asegura. Entonces, ayuda muchísimo a llegar allá. Es recomendado, si van a jugar Kaido, el Starter trae los 4 Blast Breath. Consíganlo, que eso les va a ayudar mucho a construir su mazo. Y listo, eso es. De nuevo, estos videos son muy rápidos. El Kaido está ganando bastantes torneos. Entonces, anímense a comprar el Deck Morado. No quedan muchos. Y trae cartas muy, muy bacanas que también sirven. Por ejemplo, si quieren jugar el Deck de Crocodile Morado Azul, también les va a servir. Entonces, el otro Deck de Kaido, Azul Morado, por supuesto, usa muchísimas de estas cartas, en especial el Queen. En especial los Kaidos de Rush. Entonces, ahí lo tienen. Recuerden comentar. Comenten abajo cuál es su carta favorita de One Piece. Cómo les han parecido los torneos. Recuerden que todos los comentarios les ayudan muchísimo al canal. Denle like. Y si no se han suscrito, suscríbanse. Chao.